Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, vamos a iniciar con la superluna. Es verdaderamente espectacular lo que hemos tenido esta noche, ya lo presenciamos aquí en nuestra ciudad. Momentáneamente, la superluna, esta que se registra esta noche, tuvo una tonalidad rojiza. El efecto es que la luna se ve aproximadamente 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. Es la luna de noviembre que llega hoy a su fase de luna llena, pero en forma de superluna. Este fenómeno no lo veíamos desde 1948. Como la órbita de la luna no es circular, sino ligeramente elíptica, su distancia a la Tierra cambia, haciendo que a veces se encuentre más lejos, hasta 406 mil kilómetros de distancia, y otras veces se encuentra un poco más cerca, que son unos 356 mil kilómetros. Y entonces la percepción es que tiene un mayor tamaño, porque está más cerca y además es luna llena. La llamamos superluna cuando nuestro satélite se encuentra en esa fase de luna llena, coincidiendo muy cerca del perigeo, es decir, cuando está más cerca de la Tierra. La luna es más grande y más brillante de lo habitual. Así la estamos disfrutando. Esta noche hubo muchísimas familias que estuvieron en diferentes puntos, que se encuentran ahí todavía en el Cerro del Obispado. Algunos otros han acudido hacia el Planetario Alfa, donde también sabemos que es un punto de reunión para observar más detenidamente y con el apoyo de algunos especialistas el fenómeno que disfrutamos esta noche aquí en la ciudad de Monterrey, que no volverá a producirse hasta el 25 de noviembre de 2034. Desde 1948, que no teníamos una coincidencia tan exacta como la de esta noche, no volverá a producirse así con estas características hasta el año 2034, también en un mes de noviembre. Poco más adelante vamos a platicarle más acerca de esta superluna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!